A ver qué pasa con esta pelota, aquí está. El cepillito es igual al hermano. Le quedan dos meses de chapa nomás, el próximo corte marcha. Va a caer arriba esa pelota. Vas a rolar con esta pelota, aquí están casi 19 minutos. Desde primer tiempo jugaron en corto, viene el centro. ¡A la dios! ¡Gol! 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 de Cerro Largo Martín Giannoli por arriba sacó una cabeza en el área nada que hacer para el arquero de Nacional que voló y fue Ester y la volada claro tiene una altura bárbara sacó dos cuerpos de ventaja Giannoli dice que en 19 gana Cerro Largo en Erubilla Cerro Largo 1 Nacional 0 y lo que vale esta pelota quieta es tres cuartas canchas sobre la izquierda una pegada buenísima de Adolfo Lima le entró con zurda la pelota y fue abriéndose pero a medida que fue llegando al área se fue cerrando Sartó Giannoli que tenía como marca referencia y Juan Ignacio Ramírez le ganó bien porque Giannoli es un futbolista de mucha alta altura saltó justito, metió el parietal derecho y la verdad contra el caño vertical izquierdo del guardameta y Chazo convirtió el gol Cerro Largo gana Cerro Largo 1 a 0 cuando Nacional le había llegado más en este primer tiempo centro del sector izquierdo por parte del número 10 Martín Alaniz que tira un buen centro con su pierna izquierda justamente que encuentra a Martín Giannoli que cabecea con su parietal derecho hacia el segundo palo nada que hacer para Salvador y Chazo le ganó muy bien en el cabezazo a su marcadora Juan Ignacio Ramírez para poner a sorpresa de todos el 1 a 0 para Cerro Largo ante Nacional en el estadio Villa de Melo no escuché fútbol disfrutela en la 88.1 se está saliendo otra vez el equipo de Nacional estamos en la 88.1 en nuestro octavo aniversario de la radio nuestro tercer aniversario con el fútbol del 88.1 tiraron la bocha larga y ganó el colo la tira por arriba ¡Gol! 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 ¡Se sacó la mofa! ¡El colo Santiago Ramírez! ¡En 28! ¡Pone el 1 a 1 el goleador! ¡Volvió a entrar en escena! ¡El colo Santiago Ramírez! ¡1 y 1! Pelota cruzada a la izquierda y quien apareció por ese sector fue el futbolista Baez La verdad que ha llegado varias veces, muy buen partido lateral izquierdo nacional Mandó el centro pase, bombeado por arriba, una muy buena estirada de Juan Ignacio Ramírez Volando en panolmita que saca un cabezazo que vence a guardameta Santilli Que le paga con la misma moneda a quien? Al futbolista que había anotado el gol del conjunto de Cerro Largo A Giannoli, porque era la marca que tenía Y ahora si, ganó Juan Ignacio Ramírez en el área de Cerro Largo y con golpe de cabeza El goleador del campeonato factura Es justo con los trámites del partido este 1 a 1 entre Cerro Largo y Nacional Importante lo de Polenta en la construcción del juego En este caso con un gran pelotazo largo a la espalda del lateral derecho de Cerro Largo Para encontrar nuevamente al argentino Gabriel Baez Que lo ve entrando al colo Ramírez y le pone un centro preciso para la entrada del número 99 Que simplemente con un cabezazo logra vencer al guardameta de Cerro Largo Para poner de forma justa el empate momentáneo entre Cerro Largo y Nacional 1 a 1 en Melo No escuché fútbol, disfruté lao en la 88.1 Pelota larga, va, 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 al medio ¡Gol! 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 Mirá Morales, mirá Amarilla, mirá Breu ¡A Sabana no anda! ¡Zabana define! ¡Gana el bolso! ¡Gol! ¡Gol de Sabana a los 40! ¡Nacional 2! Cerro Largo 1 Zavala el gol una pelota que pierde un pase espectacular cruzado, creo que era Polenta, que lo ponía en carrera al lateral izquierdo nacional, que para mí si me decís elegí un futbolista elijo Abáez, el lateral izquierdo nacional como el futbolista de este partido fue hasta el fondo, cubrió bien la pelota mandó el centro praxe cruzado de zurda, pero llegando hasta el fondo de la cancha, era una invitación al gol y quien hace yo, el Didi Didi Zavala, el que había aparecido cuenta gota para con toque zurda de corto decretar el gol de nacional para mí es gol y victoria, para mí el gol es 3 puntos, para mí es gol y seguir pesando lo largo del campeonato la figura del partido para mí, Abáez el lateral izquierdo un gran envío largo nuevamente de Polenta buscando la aparición de Gabriel Abáez que con otro desborde muy interesante vuelve a meter la pelota hacia el punto penal ahí se encontraba Diego Zavala para empujarla con su pierna izquierda y poner el 2 a 1 para nacional, remontando este partido ante Cerro Largo en Melo no escuché fútbol, disfrútelo en la 88.1 bien, eh, Vinería de la Pato ¿está bien dicho así? sí, allí en Santa Teresa y Pérez del Puerto Alisson escuchando allí, bueno, muchas gracias Alisson por prestarnos tus oídos, por seguir agrandando la familia del 88.1 va a Cerro Largo una de las últimas que tiene el Arachán y ahora tira el equipo arriba ¡es gol del Hugo! ¡Gol! no vale, no vale, no vale, no vale, no vale posición adelantada del Hugo Silveira ¡ah! ¡ah! bueno, pero no titubeó en línea el levantar el banderine ahora que solo aparecía un golpe habría que ver nuevamente la jugada porque en caso de interpretarse que la peina para atrás Montiel evidentemente eso no lo inhabilita a Hugo Silveira habría que ver con qué alcance llegó Montiel a la jugada en caso de que se tome en cuenta el pase del futbolista de Cerro Largo que me parece que va a ser así porque llegó con mucha dificultad el futbolista de Nacional y es fino, no sé si, no, no es fino es offside, pero llega la peina con lo justo el futbolista tricolor la toca el hombre de Nacional, ¿no? sí no, perdón, la toca el hombre de Cerro Largo si le hubiera tocado un hombre Nacional, valía tú sabes que deben estar tirando todavía líneas, ¿no? no va a ser fácil es trabajo para el bar es una posición adelantada, hay que ver quién la toca es trabajo para el bar, Luis para mí es una decisión muy apretada te soy sincero acá tiene mucho trabajo en el bar que está Diego Benayek y en la bar, Santiago Fernández viendo nuevamente la jugada, a mí me da la sensación de gol porque no es un rebote el futbolista de Nacional le erra al cálculo la peina pero la toca el de Nacional o el de Cerro Largo no, no, la toca Montiel definitivamente la toca Montiel bueno, si la toca Montiel es gol sí ahora, para mí la toca el de Cerro Largo no, no, a mí me da la sensación de que la peina para atrás Marcos Montiel y si no falla el bar para mí tiene que ser gol para Cerro Largo bueno, a ver le digo a la gente si la peinó Montiel vale gol ahora, para mí la toca el de Cerro Largo hay que ver a ver quién toca cobró gol de Cerro Largo gol el Hugo gol gol de Cerro Largo un gol Silveira en el minuto 91'46 del segundo tiempo por eso están conmigo señoras y señores Abreu y Amarilla empata Cerro Largo 2 a 2 empata Cerro Largo el minuto recupero en una jugada finísima y hay una confusión creo el asistente porque había un futbolista de Cerro Largo en posición adelantada cuando parte el pase que es no, no era Hugo era otro futbolista parte el pase ese futbolista ya había salido el radio de acción y después hay un segundo toque y para mí termina llegando habilitado Hugo Silveira que termina definiendo el zurda creo que el gol es válido y Cerro Largo encuentra el cántaro justo del empate en estos minutos recupero una pelota metida en el área desde la mitad de la cancha de Cerro Largo un fallo en el cálculo de Marco Montiel no se puede tener estos errores en defensa en un equipo que tiene aspiraciones de salir campeón esa pelota le queda a Hugo Silveira que con una especie de tijereta termina venciendo a Salvador Hichazo y poniendo para mí de forma justa lo que es el empate parcial hasta el momento 2 a 2 entre Cerro Largo y Nacional en Melo no escuche fútbol disfrútelo en la 88.1